Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva hasta General Conesa, porque de acuerdo a lo que publica en un video la gente de Conesa informa hoy, como así también información procedente de fuentes policiales, entre ambas cosas hemos recopilado algo de material para poder contarles de esto que ustedes están viendo, de esta trifulca entre vecinos y policías. Esto ocurrió en la tarde de ayer, donde una comisión policial, conformada para el momento, atrás de un móvil de la privada rural de esa localidad, se encontró realizando un control de rutina, dicen, en el kilómetro 122 de la ruta 250. Allí, los efectivos de Conesa vieron una maniobra irregular, según dijeron, impulsada por una camioneta marca Volkswagen, que venía desde Chuele hacia Conesa. El conductor es el que vio el contrapolicial y giró en nube. Retomó ingresando por un camino vecinal en dirección a Colonia San Juan. Estas fuentes policiales nos dijeron también que frente a esa situación se inició un seguimiento al vehículo que luego de recorrer el interior de la colonia volvió a subir a la ruta 250 ingresando a la colonia Rodríguez, tras lo cual escapó por la ruta nacional 251. Con motivo de este hecho, se sumó por detrás la camioneta de un móvil de la Comisaría 20, en tanto que se detectó que el chofer de la Sabero decidió ingresar a la localidad por la calle Libertad, en el patio de un domicilio ubicado en Libertad casi al Sina, allí habría dejado el vehículo. Ahí se generó una discusión. Estaba la policía, estaban los vecinos, y la cosa comenzó a ponerse bastante espesa en cuanto a la discusión que se llevaba adelante. Posteriormente llegó a la vereda de esa vivienda el jefe de la brigada rural, Gianni, en compañía de otro funcionario policial, para hacerse cargo de la situación, casi coincidentemente con la intervención de las autoridades que pusieron en conocimiento el caso al fiscal en turno en Viedma, José Chirinos, ordenándose el inicio de una causa judicial por resistencia y que el conductor de la camioneta sea detenido. Al momento de intentar asegurar el móvil policial para trasladarlo a la dependencia policial, allí se armó la trifulca, porque se sumaron familiares del hombre, entre ellos el padre del individuo que descendió del vehículo con el acompañamiento de otra familia. Bueno, así se cambió el jefe de la izquierda, todo el grupo, de acuerdo a lo que se pudo descartar, los policías se informaron hoy, que comenzaron a proponer golpes de alguna patada contra el personal policial, con un punto se observó que tomaron la insulidad de todos los gobiernos, que se sumaron compañeros, que no se pudo reducir a esta persona, a la fin de evitar un mal basado, y que se procedió a retirar al personal policial del policial. Todo lo que ha acontecido, y una vez en la perecería, es que nuevamente el ministerio de la policía de la policía, que se sumaron en esta situación, nuevamente a Chirinos, frente a esta realidad, se sumaron el objetivo del fiscal, y se sumaron las acusaciones, y se sumaron el consoporte de todas las autoridades. Bueno, estamos con un vecino acá, queríamos saber que había una persecución, queríamos que nos cuente qué fue lo que pasó. Sí, estaban persiguiendo a mi hijo, porque según hechos, me dio control, porque venía de la isla y no había llevado los papeles, no tiene seguro de la camioneta, y por eso es la herramienta de trabajo que tenemos para ellos venir todos los días a la isla, el gobierno que tenemos, si lo sacan eso, nos morimos, no tenemos que ir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se armó una greca acá entre la policía? Porque lo querían llevar, lo querían llevar. No tiene nada robado, ahí está la camioneta, ¿queréis ir a la camioneta? ¿Queréis robarla? Permiso, estamos entrando con autorización. Esta es la camioneta, que bueno, ¿qué serían? No tiene nada, no tiene carna, no tiene nada, viene de la isla. No hay sangre, no hay nada, mirá dentro. Permiso, permiso, permiso. Ábrela. ¿Vamos acá? No fue una lopa, va. Sí, ábrela. Bueno, acá estamos hablando de la camioneta, vos sos el conductor de la camioneta, contanos un poco, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, venía yo, venía de la isla, como todos los días, y vi el control policial, pero ponéle a todos tres kilómetros, pegué la vuelta, como no tengo ni un papel, y cuando pegué la vuelta, empezaron a correr. ¿En algún momento se habló de tiros? ¿Esto es así? ¿Vos escuchaste algún tiro? Y cuando yo pegué toda la vuelta, que venía de vuelta para acá, ahí en la justa estación de YPF, pasé un auto, y ahí empezaron a pegar tiros. Yo estaba acá en la camineta y le escuché. Y cuando yo vine, le pregunté, y ninguno me dijeron, ni siquiera de la camioneta, ni del patrullero. Le pregunté a todos, y nadie me dijo que había tirado un tiro. Yo lo escuché, estoy en la comería, estoy a 500 metros, y sé lo que es un arma. Así que no es que me digan que se explotó una rueda, ni nada por eso. Le tiraron un tiro. No sé a qué le tiraron, pero le tiraron un tiro. Y eran cuando venían persiguiéndolo. ¿Van a hacer alguna denuncia con respecto a esto? Sí, vamos a hacer una denuncia. Pero le vas a hacer una denuncia a eso en la comisaría, si son ellos mismos. ¿Cómo le vas a hacer una denuncia a ellos? ¿Vos si ellos mismos te la toman? Es imposible ser a ellos. Sí, pero acá no. Claro, mismo puede ser, pero acá no. Acá no. No, acá no. Acá no porque corren y persiguen a quien... ¿A quién le conviene? No, no, aquí al que anda limpio, a ese lo tienen que andar corriendo y persiguiéndolo. Y quien anda robando, eso andan libres. Eso no ve que andan libres. Eso andan libres. Nosotros que andamos trabajando, tenemos que andar disparando porque nos persiguen. Eso es muy fácil.